Y este amor llega así de esta manera, no tiene la curva, caballo le ve en sabana, por qué de muy despreciado, por eso no le pregunta llorar, y este amor llega así de esta manera, no tiene la curva, Bamboleo Bamboleo De mi vida yo la prefiero a vivir así Bamboleo Amoré, mi vida yo la prefiero vivir así Volaré, cantaré De blu, mi pinto de blu Periché, me dareás Cuando se marea dolores, cuando se quemar de amores Cuando se marea su cena, cuando se marea dolores Cuando se marea dolores, cuando se quemar de amores Cuando se marea su cena, cuando se marea dolores Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta rumba es la guitarra, que no siempre bailaré Pero no siempre bailaré Esta rumba es la guitarra, que no siempre bailaré Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta rumba es la guitarra, que no siempre bailaré Pero no siempre bailaré Esta rumba es la guitarra, que no siempre bailaré Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo